Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Padrastro de José Eduardo Derbez le echa la culpa que tuvo que cambiar todo esto. Desde que se fue como embajador de México en Noruega, en diciembre pasado, Omar Fallá, esposo de Victoria Rufo, no había viajado a México. Sin embargo, el nacimiento de Tessa, la hija de Paola y José Eduardo Derbez, lo trajo de regreso y bromeó sobre los rumores que apuntan a una posible ruptura entre él y la actriz Victoria Rufo. En una entrevista, el padrastro de José Eduardo compartió cómo toma las especulaciones sobre su nuevo trabajo y su matrimonio. Entre nosotros bromeamos. Alguien inventó ese rollo y pues ya mejor hasta nos reímos. No es así, ya lo vieron ustedes. Al contrario, entre nosotros bromeamos, ¿no? ¿Vas a venir o no vas a venir? Por eso luego andan diciendo esto, que me vas a acompañar a la fiesta o no. ¿Vas a ir? Dice que nos estamos divorciando. Son cosas de familia disfuncional, comentó el político. Agregó riendo, ustedes saben que yo tengo una agenda que cumplir, un trabajo que hacer y saben dónde lo hago. Pero mi esposa tiene una propia y es muy difícil. Ella se fue en diciembre con los niños a Noruega. También fue José Eduardo. Todos estuvieron en Noruega conmigo. Fue un shock porque andábamos a menos 23 grados. En enero se regresaron y me dicen, nos traes en verano. Les digo, no, vénganse a vivir todos acá. Todos tienen agenda. Mi señora trae gira de teatro. Tienen sus propios proyectos. Entonces es difícil como familia. Entonces siempre van a inventar esas cosas. Sobre cómo enfrenta la distancia, Omar explicó. Siempre encontramos el cómo, como ahora, ¿no? Este, pues o ellos van o yo vengo. Ahorita sí ha sido difícil porque tenía prácticamente cinco meses de no estar aquí. Explicó que el nacimiento de Tessa, la primera nieta de su esposa Victoria Rufo, los orilló a retrasar un viaje familiar que ya tenían confirmado a Noruega. El plan era que ellos iban, pero cuando nos anuncia José Eduardo de la bebé... Cambiamos todo el plan porque ya no se fueron. Comentó Omar Fallat. Así que por culpa de Tessa, los Rufos ya no viajaron a Noruega. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Omar Fallat? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.